Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 19 de julio. Lista Engel, 10 hondureños incluidos en nueva lista. 7 de cada 10 hogares hondureños con problemas de pobreza. Sube a 36 los muertos por COVID-19 en Honduras. Ministerio Público pide nombramiento de juez ejecutor para desalojar tomas en Hospital San Felipe. En el campo internacional, un juez rechaza el pedido de Trump de un nuevo juicio o revisión del caso de Jean Carrol. La Fiscalía Vaticana acusa a Bexiu de las irregularidades financieras en la Santa Sede. En deportes, el colombiano Juan Cuadrado firma por el Inter de Milán. Oriol Romeu, nuevo jugador del Barcelona para las tres próximas temporadas. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.